¡Oh, oh, yeah, yeah! ¡Oh, oh, oh, yeah! ¡Oh, oh, yeah! ¡Oh, oh, yeah! ¡Oh, oh, yeah! ¡Viva la mano a todos los Beatles Boys! ¡A esta noche! ¡Qué bonito que pasa Chaco! Hola, ¿qué tal? Estamos ya aquí con El Ángel de la Melodía. Bastante buena tu participación. Platícale a la gente cuál ha sido tu trayectoria. Pues, muchas gracias, antes que nada, por la invitación aquí, mis amigos de Radioteca, a invitarme aquí en el evento. Fue, la verdad, un súper honor estar aquí en lo que es mi tierra de Camachalco. Bueno, la trayectoria, pues sí, ha sido algún tiempo. Hemos estado grabando en la Ciudad de México, como he estado grabando en Nueva York. Tenemos videos musicales grabados en la Ciudad de Nueva York, lo que es mi tema Perdona, que es uno de los temas que interpretamos. Tengo que ser fuerte con Island. Y entonces, los pueden encontrar en todas las redes de YouTube como Oficial Ángel. Estamos también en Instagram, Facebook, igual lo mismo, Oficial Ángel. Y bueno, creo que es una causa súper importante, más que nada, venir y pues regalar, donar lo que uno pueda para, bueno, para las personas de bajos recursos. Y creo que eso es lo más importante de todo esto. Entonces, por eso fue que, bueno, traigo algo pequeño para todos los niños y pues esa es más que nada la participación, lo que me motivó a venir, más que nada. Pues muchísimas gracias, de verdad que gente de buen corazón necesitamos más en esta región, porque nos hace mucha falta en toda la región, ¿no? Y bueno, pues agradecemos bastante la participación, pero dile a la gente cuál es tu próxima participación o qué planes traes ya en tu carrera. Bueno, pues planes ya vienen demasiados para este 2018. Fíjense que ya estamos terminando lo que es mi primera producción discográfica. Vienen 16 canciones que saldrán en 2018 este disco, un nuevo sencillo para febrero, muchas colaboraciones con artistas de Puerto Rico y un artista de Venezuela, que ya pronto se los dejaré saber. Síganme en mis redes sociales para estar al tanto de lo que va a pasar, que ya viene por ahí prontito en 2018. Bastantes sorpresas, venimos con todo. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo soy Rosy Barrientos para Radioteca y esto es Interacción. Gracias. Adiós, mi gente. Adiós.